El sábado, bueno, como bien lo dijeron ustedes, la primera vez que estamos en Iguazú, pero sin embargo, para el resto del país, inclusive posadas y demás, es el séptimo año consecutivo que los escribanos salen a la calle como en Estreloga. Es una actividad a nivel nacional. El sábado 9 de noviembre, de 9 a 13 horas, nos van a encontrar a los escribanos en distintos puntos del país para que te acerques y te asesores gratuitamente. ¿Ve? Cualquier consulta, sobre todo, incumbencias notariales. Hay mucha gente que no distingue, por ahí la diferencia entre escribano, abogado y demás, acerca, y lo que son temas jurídicos del abogado, nosotros más o menos le guiamos y le recomendamos hacer que sea un abogado, hacer que sea el colegio de abogado y demás, pero lo que son consultas notariales, temas que nos incumben a nosotros, le hacemos todo el asesoramiento y todo lo que necesite. Sobre todo mucha gente que va con boleto de compraventa, sesiones de boleto, cómo hacen para tener su título, para donar el inmueble a los hijos, que quieren evitarle la sucesión a los hijos, cómo hacen. Bueno, el tema de los automotores y motos, como decís, mucha gente con los 08 en blanco que suelen tener hace un montón de tiempo, que nunca hicieron la transferencia, autorización de viajes, autorización de conducir, son más o menos los temas más cotidianos que tenemos. Pero bueno, aprovechamos también nosotros esta jornada para que la gente conozca, a su vez, otra figura y otros derechos que tiene, y por ahí no son tan difundidos a lo que es en el conocimiento general. Por ejemplo, medidas de autoprotección, dar a conocer que se pueden hacer testamentos, si bien por ahí es limitado la disposición, pero el testamento existe, nuestra ley, el tema de las reuniones convivenciales, bien de familia, el régimen del matrimonio, del patrimonio al matrimonio, porque hoy en día con el nuevo código, ya no es la regla y lo único que existe es que lo tuyo mío es lo mío tuyo. No, hoy nos podemos casar y que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Entonces todo eso tratamos de dar a conocer en esta jornada.